La travesía que tuvieron 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 bris si ella este pues es nieta de don muy todo el mundo conocimos a don muy bueno al menos mi generación este yo vine en muchas ocasiones aquí con este con tu abuelito con tus tíos este porque pues eran los que los que en aquel entonces éste pues eran los sabían mucho de de electrónica desde todo ese asunto entonces a los que nos gustaba que que nos pusieran los audios en los coches y todo ese asunto pues acudíamos acá con con tu familia para para eso no entonces siempre siempre muy muy dados a esto siempre este les saben muy muy bien a las cosas no pero en esta ocasión pues nos encontramos con horror black y una chavita de 14 años que esté dentro de tus a la gente que te ha visto ya en dos ocasiones en mi programa la primera fue en miedo lamento y culpa donde fuiste la protagonista pues yo creo que siento que no había una protagonista más dinero como pues yo no me sentí como la protagonista sabe pero si esté muy me gustó mucho esa experiencia y claro que sí pues es que bueno eres eres la vamos a ponerlo de otra manera eres como que la la que nos narró la historia entonces este nos llevaste por ese paseo terrorífico y una experiencia súper padre ahí te conocieron ahí este en el canal saliste por primera ocasión y pues ahora que estuvimos con el con el grupo de rock que la verdad fue una experiencia increíble yo la pasé genial no sé sí claro que sí yo ahí estaba súper nerviosa nunca 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 me había presentado así y luego este estuve con la rondalla por ejemplo pero la ronda ya pues es muy o sea si te equivocas no hay problema porque te tapan los demás verdad pero ese ya pues sí estaba algo nerviosa pero estuve me gustó mucho me muy feliz por esa experiencia este y luego hay tocar con esos chicos y la verdad sí yo también me la pasé muy muy a gusto no si la verdad de los comentarios que me han hecho a través de la red y que me han hecho de manera personal si han han sido pues muy muy atinados este pensé que la audiencia no era tan tan amplia en el sentido de la música que que pues hay como digo hay que respetar todos los gustos musicales y todo eso pero el rock yo creo que es para mí es de los más discriminados exactamente pero es de los más no sé se me hacen de los más me llenan más sí sí claro completan pueden así como como las demás géneros que nos completan y que sentimos y que nos desahogamos o que entramos en diferentes este estados emocionales etcétera etcétera el rock yo creo que es uno de los que nos nos hace una montaña rosa muy padre no entonces tú estás tú estás dentro de de ese sí bueno me gusta mucho me gusta mucho el género bueno también sus derivados porque por ejemplo está e soy más de metal pero de metal sinfónico este acá combinando violines pianos todo eso este metal un poco el metal gótico que se ya es un poquito más pesado serían mandas como monspell tipo cero negativo pues de las más conocidas mexicanas está por ejemplo en nuestra muerte que es de aquí de Nayarit este está el metal el folk metal el folk metal y el metal escandinavo y el viking metal son de los que más me gustan y esos por ejemplo me transportan a un o sea un escenario completamente diferente ya que también estamos escuchando música y nos transportan a nuestras nos la canción pues nos transporta a otro lugar es correcto a otras circunstancias no y me sigo me sigo impresionando la verdad pero sí estoy dentro de ese tipo de gustos y me ha sucedido mucho que efectivamente pues es muy criticado a pesar de que pues sí usted como dice hay mucha audiencia ¿no? yo creo que sí hay muchas personas a las que les gusta y si nos centramos o sea si de verdad investigáramos o si nos pusiéramos poquito a analizar pues veríamos que no tiene nada de malo simplemente pues es un género más pesado ¿no? y claro claro este hay metal que así es muy ¿cómo decirlo? mmm dice cosas no aprobadas por ejemplo sí, aprobadas por la sociedad ¿sociedad? sí, pero pues o sea hay de eso a o sea es muy extenso ¿sabe? habla de muchísimas cosas claro y no tenemos que centrarnos solo en ese tipo de música pero claro que sí este pues no yo yo para mí pues no tiene nada de malo y a mí pues me encanta claro obviamente tienes tienes eres muy pequeña todavía tienes 14 años 14 entonces este ¿cuándo descubres esta parte en ti, esta parte dark en ti? esta parte dark ajá pues mire es que eh siempre siempre creo que siempre me sentí diferente ehm no cuando iba a la escuela recuerdo que los niños no no jugaban conmigo ¿sí? no me me apartaban mucho era como de tú quítate tú eres la rara es el raro ajá el raro de la clase tú eres la rara tú quítate en ese entonces era muy dramática muy dramática de todo era de gritaba o lo que sea ¿no? pero bueno este desde pequeña pues como que me apartaron mucho y en los adultos también me pasó que que como que no no les agradaba porque trataba de abarcar temas que se supone una niña de mi edad de 6, 7, 8 años pues no no debería de estar eh tocando el tema ajá tocando sí claro entonces este siempre me sentí como de no pertenezco aquí no pertenezco acá soy la rarita este y y y pues no no encajó ¿verdad? eh entonces pues cuando tenía unos 9 años más o menos este llegó un primo de Estados Unidos y me dejó una memoria con música ya antes pues ya conocía más o menos ese tipo de música ya está mi hermano y bueno mi primo escuchaba mucho Mago de Oz entonces pues como que de ahí ya se me fue quedando y luego con esta eh con este primo pues me empezó a a mostrar más bandas ¿no? y yo dije wow la música está muy genial pero luego cuando vi a los integrantes de la banda pues ya ve que la mayoría pues se caracterizan de un estilo similar ¿no? y pues sí a mí una banda se llama Black Bell Brides y dije wow wow su estilo es wow y me gustó mucho y quise primero adaptar ese estilo pero yo creo que fui cambiando fui cambiando mucho desde ese entonces porque primero llevaba mucho el estilo como emo luego me centré mucho en lo vikingo ah no luego fui como medio medio friki adapté el estilo más friki más playeras de anime videojuegos y todo eso luego fui me centré más en el vikingo pero creo que todos han sido combinados entonces este yo creo que llegué a un punto en el que dije no pues este ¿sabes qué? o sea siempre fui la rara siempre me sentí rara siempre eh sentía me sentía diferente y que mejor por externarlo que un estilo poco común y pues a la vez un poco mal visto ¿no? por lo mismo pero a lo mejor mal visto por quiero pensar a lo mejor este dicen que dicen que que no es tanto lo que haces sino quienes lo lo deconstruyen pues o quienes destruyen cierto tipo de géneros o cierto tipo de estilos en el caso de los en el caso de los por ejemplo los 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 estilos que tú mencionas el caso emo el caso friki este nos causan a la sociedad normal eh digo la sociedad normal entre comillas porque creemos que una vida con una vida con familia este niños bien niñas bien se supone que ese es el modelo que si el modelo a seguir el modelo aceptado si aceptado no entonces este pero nos encontramos de repente también cosas medias locas ahí en ese sentido no entonces eh se ha satanizado las las maneras porque nos da miedo a la a la gran mayoría de la sociedad nos da miedo encontrarnos con una persona que piense diferente a nosotros y que adopte un estilo distinto al nuestro entonces si algo no nos embola a nosotros pues lo primero que hacemos digo la naturaleza del ser humano y la naturaleza animal es atacar no entonces este como sopesas tu esa esa parte osea ya nos dices mi válvula de escape fue esto pero el bullying que comentas esta guacañón en la escuela si como lo sopesas tu pues en la escuela yo creo que eh de hecho me parece muy extraño pero creo que siempre fui de esas personas que tratan de no tomarse las cosas están en serio o de que precisamente estas críticas pues como que se vayan no me pasa porque por ejemplo en problemas de la casa tenemos problemas por lo mismo no porque no te quiero vestida así porque no te me pares así porque pareces esto pareces lo otro pareces aquello y siempre trato de que no se quede ahí sabe osea entonces creo que eso ayudó mucho que mi personalidad creo que era de asimo sí sí lo que tú digas sí ya ya no me estés molestando pero pues quiera quiera o no pues si afecta de todos modos este pues yo creo que sí siempre me sentí extraña pero efectivamente pues eso no es malo verdad y la gente actúa de esa forma por lo mismo que usted dice que nos asusta ver a alguien que piense diferente que que se vea diferente a a nosotros este pero pues yo creo que eso no o sea tratar de no tomarle mucha importancia o sea después de todo la per o sea si yo lo hago y lo disfruto pues está bien porque soy yo o sea soy yo ¿no? y si a ti no te gusta o sea tú que estás allá enfrente y no te gusta pues volteate para otro lado ¿no? porque después de todo lo que hago se va a quedar conmigo ¿no? y a las demás personas pues que lo siento si no te gusta lo lamento perdóname pero no voy a cambiar pero es que no es perdóname porque pues yo creo que no le estamos pidiéndome a nadie ¿no? pues no 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 entonces pedir disculpas por 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 algo así como como tú eres pues yo creo que no o sea tampoco va por ahí sí claro no 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 pues no este solo que es como una forma de decir ¿sabes qué? no no voy a cambiar solamente porque me dices pues no me gusta pues no te gusta pues volteate para otro lado ¿no? ok dentro de dentro de esto tan interesante que yo veo en ti tu caracterización todos los días la utilizas o sea esa es tu esa es tu sí bueno tu forma natural todos los días no pues sí este a lo mejor no siempre ando maquillada ¿verdad? y no siempre traigo los pupilentes también me los quito porque pues no se puede sí claro pero pues se podría decir que siempre traigo ahí el el casi no uso ropa de color por ejemplo este pues sí creo que siempre es casi siempre ando acá medio caracterizada se podría decir andas a tu estilo pues sí claro andas a tu estilo entonces esta esa parte pues es la es la que es a la que yo refiero ¿no? es es como convives hablabas hace un momento del del círculo familiar y no no quiero tocar fibras que que no este dentro de tu círculo familiar todo bien o sea a lo mejor en un momento si hubo esa esa parte de 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 la parte de de tu mamá este aceptarte como eres ha habido y lo y lo digo por porque a lo mejor hay mucha gente como tú chicos chicas que que también se sienten atrapados en una situación como como tal y este y es necesario expresarla tú como que 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 nos cuentas al inicio cuando empecé a vestir así de negro yo recuerdo que como a los 10 11 años me pinté por primera vez el cabello mi mamá no lo quería mi mamá estaba de no te lo vas a pintar 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 no sé en qué estuvo que si me dio permiso y pues así me fui a pintar mi cabello ¿no? este al inicio pues si mi mamá si era de que no te vistas así o de que o sea ponte algo más hasta la fecha a veces si es como de pues no te pongas esto no te pongas el otro ¿verdad? pero pues yo creo que ya ya es como de ah pues si o sea vístete de negro o lo que tú quieras o sea está bien está chido en la familia porque por ejemplo está mi abuelita mis tíos mis primos a mis primos no les interesa a mis primos es como de si está bonito está chido o sea si te queda bien ¿no? ajá y pues hasta hasta eso que ellos no no dicen nada pero mi abuelita mi abuelita es un caso o sea y así de que me ve y luego luego empieza a tirar por todos lados ¿no? por donde pueda hasta la fecha este ya andas de de sopilote de que este pareces esto pareces lo otro ¿no? entonces mi abuelita sigue como que muy ahí todavía no no lo acepta tiene muy arraigada su 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 estilo su manera de ser sí achapada la antigua pues sí sí mis tíos por ejemplo mis tíos también son muy a veces sí son algo groseros eh también conmigo eh también se quejan o sea a veces que llego así y me dicen nada me pasó hace unos días que llego yo así pues con mi maquillaje normal normal jaja normal este y paso por donde estaba mi tío uno de mis tíos me dice quítate esa cochinada de la cara mugre monstruo y va así como de en serio o sea yo no es como que llegue todos los días y apenas te ve te diga este a ver si ya bajas de peso gordo a ver si ya te pones peluca o algo así ¿no? entonces pues no o sea yo lo respeto ¿no? y no insulta como se ve entonces le digo pues respétame oye jaja y am igual siento que mi familia o sea que mi mamá es la que importa más en este tipo de cosas ¿no? y si mi mamá me dice ¿sabes qué? ponte lo que tú quieras pues está bien si mi mamá ya me aceptó pues está bien igual a veces los papás no se siguen pues aferrando mucho esa idea de que está mal y lo demás pero pues al final de cuentas volvemos a lo mismo ¿no? si tú haces algo hazlo por ti a lo mejor si ahorita dependes de tus padres y y pues no tienen mucha posibilidad pero igual yo creo que va a llegar un día en el que ya no te van a poder decir ah sabes que no te vistas así ¿no? sabes que ya no te pongas esto sabes que ya no hagas lo otro siempre y cuando no te dañes yo creo que está bien o sea si por ejemplo es un tu estilo de ropa este que me voy a maquillar esto pues yo creo que está bien o sea no tiene nada de malo ¿verdad? igual lo mismo les digo si lo haces pues hazlo por ti porque a ti te gusta y por no porque pues a los demás este te digan pues que sí o que no porque sí me pasa que me encuentro con chicas chicos que es como de oye yo soy satánica y yo así como de a ver explícame como que eres satánica sí o sea a mí también me gusta el metal y vestirme así de negro y voy a hacer un pacto con el diablo ¿no? me pasó con una chica hace poco y le digo yo pero a ver a ver a ver aguántame aguántame este primero que nada ah yo le empiezo pues a hacer preguntas no primero ya así como de ah no pues que chido este que hagas todo eso yo y le empiezo como a sacar plática de pero a ver dime de dónde nació esto de de pintarte el cabello porque también trae el cabello pintado de dónde de dónde pues surgió eso y me dice ay pues unas amigas me dijeron que me lo pintara y pues yo me lo pinté y ok está bien qué bueno ahora dime pues qué 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 otros conocimientos tienes o sea no porque supongo que no te vas a simplemente dónde viene este pues me centro mucho en estoy consciente ¿no? de que también va a ser muy criticado otras veces este pues si les va a gustar y alguna cosa así pero o sea tampoco no es nada fácil llevarlo porque me pasa hace unas semanas fui a Zakapu y andaba entre el tianguis y me dice o sea pasó una niña como de 5 años y me ve y jala su mamá y le dice mami 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 mira un vampiro y va así como de ay qué bonito pero por ejemplo yo siento que este tipo de chicos chicas que lo hacen simplemente por porque su amigo le dijo que estaba bien y que se vería chido y que que debería de hacerlo pues a lo mejor no no se lo tomarían así de de no pues está bien ¿no? este es normal que me digan así o alguna cosa o sea no se no se lo tomarían tan a la ligera sería más como de oye ¿por qué me dices así? o alguna cosa de ese tipo luego pues le digo hay mucho bullying bastante no es no es fácil por este tipo de bullying o sea y llegué a la casa y les comento y luego luego mi abuelita pues me empezó a regañar de que ay es que por qué dejas que te digan así que no sé qué este y digo yo a ver bueno tampoco no es como que me pueda agarrar a acá a fregadasos con una niña de 5 años porque me dijo así ¿verdad? entonces este es muy difícil no es algo que que sea nada más de ah sí sí me he visto sí me pongo esto me pongo el otro me pongo aquello este y ya voy a salir así y y nada más porque sí porque me dijeron porque no entonces este hay que saber pues que bueno aparte de saber yo creo que hay que sentir sí sentirlo precisamente eso este estar le digo estar consciente de que va a haber mucho bullying o sea de que no es algo o de ah sí normal todos te vamos a aceptar porque no es así y hay muchas personas que no lo aceptan y no pues sí está mal o está feo o no me gusta y se lo guardan pero hay otras que ya lo 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 externan demasiado desde que pasan y hey tú pareces esto o hey ¿dónde va a ser la fiesta de disfraces? o alguna cosa así ¿no? ¿te topas con mucho eso aquí? sí aquí también me ha pasado estaba hace unas semanas también estaba comprando por ahí no sé qué estaba esperando y pasa un señor y me jale de la playera y me dice hey tú ¿dónde va a ser la fiesta de disfraces? entonces yo así yo así como en tu casa viejo este no le dije nada le dije no es un disfraz yo así no es un disfraz y pues sí este otra señora pasa junto a mí o sea estaba como que como que distraída y de repente pues voltea a verme y lleva pasando y dice ay María purísima o sea ya acá yo así como de este sin pecado contenido y y pues así sí aquí en Panning también suele pasar o me llegan mensajes por ejemplo a mi cuenta de hoy te vi parecías esto ¿no? parecías lo otro de a tiro o sea te googlean sabroso en las redes sí sí también este ya pues entre mis conocidos ya como que no es tan o sea y es como de no pues está chido y está bien pero sí hay veces que sí me llegan mensajes de ah no este oye pareces esto pareces lo otro pareces aquello comentarios también pero pues le digo o sea muy tu opinión y no me importa claro eh otro otro tema que también es eh luego malamente digo lo relacionan en el en el más o menos en ese estilo y y ya es como ¿cómo cuál sería la palabra correcta para poderlo decir? este como que está muy estigmatizado en la parte por ejemplo si ves si ves a alguien que que toca rock se viste de alguna manera etcétera etcétera ¿no? que van más o menos hacia ese lado son marihuanos son rogadictos son todo ese tipo de cosas ¿tú qué opinas al respecto? y cómo te cómo te sientes tú al respecto sí bueno del consumo de drogas yo siento que es una idea igual o sea igual como la del satanismo ¿no? que este tú te vistes así tú te tienes que drogar ¿no? o sea eso va completamente aparte yo por ejemplo me visto así y no me drogo o sea no consumo alcohol o alguna cosa así mmm no o sea no es necesario no es algo que se necesite para para vestirte así o para o sea tu personalidad va muy aparte ¿verdad? ya si si tú quieres consumir alcohol quieres consumir drogas pues es muy tu problema ya si te vistes así pues todo se junta ¿verdad? pero es un es algo muy decir como muy tonto pensar que ya porque te vistes así a fuerzas tienes que consumir drogas recuerdo que también me decían eso no te vistas así porque vas a acabar drogándote y vas a acabar este tu aborracha y pues no aquí estoy no este el consumo de drogas pues siento que no está del todo mal pero siempre y cuando lo controles sí porque estamos o sea es muy difícil controlar al menos yo veo siento que es muy difícil controlar ese tipo de cosas mi papá me decía no pruebes el alcohol porque te vas a enviciar ahí te vas a quedar ahí este entonces este y hay personas pues que han dicho que si se vuelven adictos depende también mucho de la persona pero estas cosas suelen ser muy difíciles de controlar entonces no las necesitas no las necesitas no te pierdes de gran cosa no las necesitas para pues para estar bien para sobrellevar tus problemas y lo haces por eso no las necesitas es algo innecesario busca otra cosa no sé algún tipo de arte o alguna actividad física no que te distraiga no necesitas las drogas no yo diría que no las consumas si lo haces pues también muy tu problema pero no o sea trata de controlarlo si si o sea por lo que lo comento por precisamente por eso porque luego porque lo he visto porque lo así más o menos lo relaciono este con eso por lo que he visto por las experiencias incluso me declaro culpable que yo de repente también en algún momento de mi vida fui muy inmaduro e hice comentarios este muy hirientes a personas que yo no sabía ni qué onda con sus vidas y y relacionamos por ejemplo un estilo y decimos pues es que los roqueros son marihuanos son esto si pues pero también los que los que usan botas los que usan sombrero también le entran o sea y a veces le entran las sustancias más pesadas y totalmente respetable para para todo ese tipo de personas pero si luego nos vamos pues por ese lado que vemos a una persona este que le gusta vestirse que le gusta adoptar otro estilo de vida pues si nos causa un poquito de conflicto porque no estamos acostumbrados a ver en una sociedad normal este no estamos acostumbrados a ver ahorita gracias a dios gracias a dios que que ha habido ya más apertura si ha habido resistencia en cuanto a la apertura se refiere de 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 poder respetar los derechos de todas las personas si o sea tú yo creo que siempre hemos tenido los derechos tú has tenido el derecho de vestirte de hacer como como tú quieras ser eh la preferencia que tú tengas este ya hoy en día este es el los derechos humanos está este establecido el respétalo el tiene sus derechos el pues él puede hacer lo que quiera no y si pero ok eh detrás de todo detrás de todo esto o detrás de lo que no conocemos está hay algo más no no solamente no yo siempre he dicho que no puedes juzgar a un libro por 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 su portada por la apariencia de su portada porque por más maltratada la portada por muy fea o por muy bonita que se vea la portada el contenido del libro es totalmente distinto si claro entonces Horrorblank tiene algo más de dentro de dentro de tu personalidad no de tu apariencia sino dentro de tu personalidad sí claro de lo que tú eres dentro de todos los talentos que ya conocemos de la actuación de la música que más que más haces que más que más te apasiona que más te llena a ti como persona bueno me gusta mucho por ejemplo hacer lo que es lo que es piezas para cosplay como piezas para armaduras lo que no sé si le gusta que le traiga una pieza tengo por ahí un casco ahorita pasamos ahorita pasamos para para verlo tengo por ahí un casco hice un un traje hace poco del personaje de un videojuego se llama Dova King videojuego se llama Skyrim pero es una armadura como una armadura de vikingos entonces ese por ejemplo lo hice yo los tienes aquí para que nos expliques en lo que los están ahí dentro no sé si los traigo si si quieres traerlos este este es el más reciente creo bueno es un casco es completamente de cartón no son difíciles de hacer es simplemente cartón un globo de pintura no es el trabajo pues tal vez podría mejorarlo la técnica pero es algo que me gusta hacer mucho pues si me tardé que como dejando las horas de secado serían como unas 3 4 horas haciéndolo ajá o sea dejando las horas de secado aparte porque se tiene que secar verdad pero unas 3 4 horas más o menos este está por ejemplo el complemento que sería bueno además del traje esto que es un cinturón cinturón hombrera permítame porque está todo todo enredado este es un estilo vikingo sí 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 pero igual este solo es como cosplay este sí nada más es de que sabes que va a haber un evento de de vestimenta de una convención pues me pongo esto y ya no incluso este pues como para Halloween estaría bastante bien de hecho este yo lo hice para Halloween del año pasado pero como no hubo evento pues ya lo guardé sí claro este pero aquí está la hombrera aquí este lo demás del traje la estas cosas ya se le cayeron este lo que es la se podría decir la falda la falda y este que va igual en la cintura con el cinto entonces ya sí corté la tela y cosí estas cosas no es complicado de hacer se lleva tiempo es lo que es lo que sí se lleva este se necesita paciencia porque un buen trabajo no siempre es de ah sí sí ya lo agarro todo ahí lo hago y ya como caiga no entonces no se necesita paciencia este pero me gusta mucho hacerlo este es muy satisfactorio ver que sí te escucho te sirve no sé o sea que queda bien aunque para ti queda bonito entonces este hice estaba haciendo esto también pero se rompió jaja no la pegué bien no la hice bien es como para el abdomen bueno para la para esta parte de aquí ok sí este para la espalda pero no no me quedó muy bien creo que me falló aquí el esto porque de hecho queda muy flojo y se tiene que agarrar un poquito más ajá pero pues más o menos ahí está el trabajo sí 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 es que mira dices tú dices eh está sencillo es muy sencillo ¿no? o sea eso es lo que tú argumentas ajá dices que está muy sencillo pero no todo se nos da todos como lo dije hace un momento todos todos tenemos este aún un talento para para hacer algo por ejemplo a mí me me gusta mucho este tipo de cosas eh de poder hacer eh algunas cuestiones que que me gustan modelos etcétera etcétera y no se me da porque no tengo la paciencia sí porque no me tomo el tiempo de de educarme en poder hacer algún tipo de trabajo como este entonces este todos tenemos algo sí claro todos tenemos ese y lo desarrollamos y tenemos que desarrollarlo en ese sentido este para poderlo para poderlo llevar y poderlo perfeccionar pues sobre todo ¿no? sí claro aparte de esto de hacer este tipo de caracterizaciones que lo utilizas para eventos de cosplays por ejemplo eh no sé me supongo que se ha escuchado hablar del Comic Con sí claro este todos ese tipo entonces hay mucha gente que se se caracteriza y y y traen todo este rollo de de caracterización y pues eso eso también a ti te gusta aparte aparte de esto ¿qué más? ¿qué más haces? hago joyería y engarzo piedritas cuarzos hago pulseras este bueno inicié con alambrismo y alambrismo con cobre ok este porque no tengo este me gusta también mucho escribir me gusta escribir poemas me gusta mucho leer eh pues ya está la música la actuación me gusta personalizar también ropa hay veces que compro ropa y digo ay no me gusta está muy simple y me pongo ahí a meterle encaje florecitas este detalles ¿no? hace de hecho ayer estaba pintando unos zapatos este estos grises y ahorita están rojos con negro y por ahí me voy a comprar este plastilina epóxica para ponerle unos diseños por ahí este ¿qué más? ah pues iba a ser una diadema también con cuernos eh pero necesito espuma de poliuretano también tengo que conseguirla pero bueno este escribir leer eh hacer estas cosas para cosplay joyería también me gusta mucho me gusta cocinar jajaja ¿en serio? si jajaja ¿y qué tal estas son? eh si dicen que está bueno jajaja no pues que bueno que bueno decía este tu mamá hace un momento me estaba comentando ahí una anécdota decía que pues no agarrarás ninguna escoba ni nada de eso como que no te gusta la parte de la limpieza pero dice los lápiz eh lápiz papel siempre han sido parte de su vida y este pues para eso o sea si de hecho si este no no acostumbro a hacer eso de hecho hay veces que me salgo ya dejo mi plata y en los trastes sucios o alguna cosa así si trato de lavarlo pero me cuesta más agarrar una escoba un trapeador me cuesta más a lo mejor juntar mi cuarto que ponerme a hacer tiradero cortando papel cortando este material no este pintar por ejemplo bueno no pinto así de pintar cuadros pero por ejemplo pintar las piezas pintar alguna cosilla que tenga por ahí como como los zapatos efectivamente si me cuesta más pero esto lo haces lo haces para para gusto personal o alguien no de hecho la mayoría de cosas que hago son para mí ok por ejemplo aquí está la sudadera la pinté yo y pues la traigo yo si hay veces que si me dicen ah pues este hazme tal pieza el año pasado me mandaron hacer una espada que nunca terminé no sé por qué nunca la terminé pero me mandaron hacer una espada este a veces si me dicen ah pues hazme que una gargantilla como la que tú traes que píntame esto a esta playera no este que hazme tal pieza para tal tal cosplay o alguna cosa así pero la mayoría de cosas son para para uso personal el cosplay aquí en panindícuaro hay personas no supongo que sí hay personas que son afines a lo que te gusta a ti pues mire yo hace un tiempo fui a casa de camilo el pintor si lo conoce y hace unos trabajos o sea un casco como esos pero lo tiene o sea ya por ejemplo vemos este que tiene los bordes se le nota el papel de la este este algunas cosillas pues por ahí se le nota por ejemplo el silicón o la estructura de los cascos no que por ejemplo los cuernos perdón que por ejemplo pues ya nada más se se dobló y se pintó pues si no o sea el el papel la estructura de la la cubierta está bastante lisa o sea yo vi el trabajo y dije wow wow este le sale muy bien el trabajo a él la verdad sí me gustaría que me enseñara a perfeccionar la técnica este pero yo creo que no o sea no hay muchas personas que hagan ese tipo de cosas ahí está él pero pues ya vemos que él también ha sido de ah pues yo hago aquí yo hago acá este me voy para acá me voy para acá o sea también ha sido como muy creativo no digo que las demás personas no lo sean solo que pues también él como que se ha movido mucho pero yo creo que no es muy común de hecho no es no es común que se use cosplay aquí no he visto yo personas con cosplay aquí a muy pocas una dos no casi a nadie le llama la atención y yo creo que si les llama la atención es más como para irse a convenciones porque aquí pues porque aquí pues los disfraces sencillos no por ejemplo en halloween ah pues que catrina de abejita de hada de vampiro si 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 entonces no es no la verdad yo no he visto que les guste mucho hacer o usar cosplay ok este dentro de lo que tú escribes podrías compartirnos algo de lo que de lo que escribes algún poema este si claro adelante adelante que es lo que que tienes escrito la mayoría pues este casi no escribo para mí hace poco escribí una y estaba yendo a a citas de psicología y la psicóloga pues me dijo escríbeme algo pero que o sea algo un poema un poema de tu vida de ti la mayoría pues no son no son para mí o sea son han sido para para otras personas no ok a ver a ver tengo todo medio vacío si una de las más recientes es que suelo escribir a personas que no o sea si simplemente conozco a alguien ya es como de oye me 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 gustó me resaltó esto de ti o sea vi que resaltaba esto de ti me gustó pues voy a escribirte algo o sea me inspiro y puedo escribirte algo y les escribo algo hace un tiempo conociendo persona por internet y hablábamos pero era como muy grosera era como muy tipo o sea yo le decía ya sabes que me siento mal yo bueno él me decía algo así como de bueno no me importa no quiero saber los motivos sólo tómate tu tiempo y ya o sea era como de no me interesa si esto es mal simplemente pues si no quieres hablar tómate tu tiempo pero no me interesa no me digas por qué o alguna cosa así entonces a veces si me insultaba también pero seguíamos hablando por alguna razón y un día me pidió bueno no hablamos mucho fueron como dos o tres semanas y me pidió que le escribiera algo que le comenté pues que escribía y me pidió que le escribiera algo y yo le escribí esto dice hoy me perdí entre tus páginas tan complicadas y tan simples entre tus cicatrices que no logro entender entre tu furia destructiva y a este paso ah y a este punto perdón tus raíces se han aferrado tanto a mí que no logro moverme ya no puedo salir y me ha gustado tanto perderme aquí después de todo no sé a qué huele pero me gusta quizás sea sangre me darás de beber o tu carne carcomida por los fuegos de otros podré comerla yo también quizás solo estás tan roto que no te encuentro forma no logro leerte o tal vez sí solo no comprendo tus letras tus ojos dicen quédate tu boca dice no seguiremos danzando entre los escombros de ambos con los ojos vendados buscando algo que no conocemos gritándonos sin querer escuchar bien esperaré a que cedas a mostrarme el camino o a que se derrumbe en mí lo poco que queda de ti wow fue de los últimos que escribí este y bueno ¿por qué? ¿por qué así? por alguna razón seguía hablando con él no y me molestaba era como de es que o sea no sé por qué me hablas así por qué me tratas así y a la vez era como de ya lárgate ya no te quiero estar bien ya no me estés mandando mensaje y a la vez era de pero espérate es que necesito que estés aquí hablando conmigo ¿no? será de sí pero no ajá y yo no lo entendía entonces era era complicado solo entonces este pues sentía me quedaba ahí por alguna razón y quería irme pero a la vez no o sea también no no me entendía entonces este lo escribí creo que un día antes de dejarle de hablar porque si sabes que no voy a estar yo aquí con tus o sea no te voy a estar aguantando si quieres hablar conmigo háblame pero háblame bien no estoy para para que estés jugando así de si quédate no mejor vete mejor quédate mejor vete y pues es todo sabes que yo no voy a estar aguantando esas cosas y pues ya nos dejamos de hablar pero si este fue de los últimos no se si vamos a que le lea otro otro si claro queremos que nos que nos leas otro como no claro que si bueno yo creo que a todos nos han prometido cosas ¿no? nos han dicho bueno no más cuando tiene una pareja ¿no? que le dice ah pues este yo iría hasta quien sabe donde por ti ¿no? no no ese tipo de cosas conozco el concepto si entonces yo creo que a todos nos han dicho ese tipo de cosas y conozco el sentimiento si eh bueno por aquí por aquí ay es que no no tómate el tiempo no te preocupes y yo creo que a todos nos ha calado ¿no? en su momento también somos humanos y pues si a veces decimos es parte de pero llega un momento donde debes de aceptar las realidades si claro como deben de ser si claro y como he dicho eh prometemos el cielo y la luna en las estrellas pero eso es algo ilógico si claro porque no se puede simple y sencillamente no se puede no hay si no hay cosa más padre más bonita que la honestidad hay que decir la neta ¿no? así siempre ser la neta con con la gente con las personas decirle y expresar cuáles son tus intenciones eh expresar lo que sientes realmente y no y no meterte a un juego donde podemos lastimar y salir lastimados así es a ver bueno eh dice bueno se llama estrellas el lunes 3 de agosto del 2020 cuando el frío ya no helaba mis dedos cuando podía ver el brillo de la luna cuando creía encontrar cariño en otros brazos cuando ya había otra niña dueña de mis ojos porque has venido a imponer tu clima frío a robar el brillo de mis ojos a desgarrarme el alma con tus besos cuando bajas y me traes perdón y me traes de regreso ese dolor tan excitante y tan dañino ¿por qué regresas amor mío? amor desenterrado del sepulcro frío en que deposité mis ilusiones y tus besos no me exijas que te dé mi cariño no te extrañes si rechazo tus besos no reproches si te doy dulce olvido pues te preguntaré ¿dónde están mis estrellas amor mío? las que me prometiste y nunca vi wow bravo bravo no pues viene a lo que te digo pero analizando tu tu poema eres eres muy Y tú expresas más hacia la parte, te vas hacia el lado oscuro, ¿sí? Siento que tu parte se va hacia el lado oscuro. Muchos encontramos refugio en la luz y otros encontramos refugio en la oscuridad. Y eres muy expresiva en el sentido, tienes mucha tendencia hacia la parte oscura. O a la parte que nos da mucho miedo. O sea, sepulcro, todo ese tipo de terminologías que sí dan... Pero a la vez, o sea, las personas que lo escuchamos y tú que la estás escuchando ahorita en este momento, pues nos puedes comentar tu interpretación de los poemas que has escuchado de Jorge Black. Es exactamente lo mismo que podemos decir todos en una traducción. Pero la manera de expresarlo habla mucho de esa parte, de esa ideología que tú tienes. Que no está para todo incorrecta, al contrario, está... Creo que tienes muy buen enfoque en lo que necesitas, en lo que quieres, en lo que te vas a proyectar. Y eso pues es súper, súper importante. Sobre todo, una chica como tú, que apenas con 14 años, yo lo comentaba, te ves muy madura. O sea, sinceramente, te ves muy madura porque considero que las circunstancias te han puesto así. Sí. Has, digamos, has lamentado algo en tu vida que no tuviste, que no... Por ejemplo, una niñez, como me comentaba tu mamá, pues tu mamá por cuestiones de trabajo, pues te tenía que tener... Yo también digo, pues ¿por qué mi papá no estuvo aquí cuando yo lo necesité, no? No, no económicamente, porque mi papá sí era, ¿no? De que llegaba, me daba dinero y toma 100 pesos y ya me voy. Y adiós, ¿no? O sea, hasta eso que siempre trató como de darme ahí dinero, ¿no? Pero yo creo que no es lo esencial. O sea, el cariño obviamente no lo vas a comprar. No vas a decir, te va a dar 500 pesos y ya con eso repongo el mes pasado que no estuve, ¿no? El mes pasado que no te abracé, que no te dije, hija, te quiero mucho. O sea, no. A veces también digo, pues ¿por qué mi papá no fue así más cariñoso, no? ¿Por qué no se preocupó más? ¿Por qué mi familia no ha sido más abierta? ¿Por qué mi familia no me trató mejor? ¿Por qué en la escuela los niños no me trataban bien, no? Pero yo creo que, o sea, sí me quejo a veces y digo, no, pues qué feo, qué triste. ¿Por qué no fue mejor? Pero agradezco todas esas cosas. Porque tal vez si mi mamá me hubiera puesto más atención y hubiera jugado conmigo a las muñecas, a lo mejor ahorita yo no preferiría estar haciendo todas esas cosas, estar escribiendo, estar leyendo, ¿no? Enfocándome en ese tipo de cosas. Y tal vez sería, me gustaría cosas un poco más, ¿cómo decirlas? ¿Banales? Banales, sí. Banales. Entonces, a lo mejor de los niños no hubieran sido así conmigo, de mi familia, si a lo mejor mi familia, si mi familia me hubiera tratado mucho mejor, a lo mejor mi personalidad no sería la de ahorita, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho cómo soy ahorita, los valores que tengo, este, mis puntos de vista, a lo mejor algunos sí digo, pues hay que cambiarlos, hay que hacer ajustes ahí, este, pero me gusta mucho cómo soy ahorita. O sea, me gusta ver las cosas como las veo, ¿no? O sea, darme cuenta de que las cosas no van a ser siempre como quieres, de que no siempre te van a tratar bien, de que a lo mejor las personas de las que más tú esperas cariño, de las que más tú esperas atención, a lo mejor no te la van a dar. Y ser realistas de que, pues, las personas son así, ¿no? Y no puedes obligarlas a que te estén dando atención, a que te estén dando cariño, este, o sea, estar, yo estoy consciente de ese tipo de cosas y me gusta estarlo, ¿no? A lo mejor sí, a veces me causa dolor, a veces me hace sentir mal, pero a lo mejor así, a lo mejor yo ahorita no tendría, apenas estaría, ¿no? Este, experimentando esas cosas de que a lo mejor no siempre va a ser como quieres y a lo mejor dolería más. Probablemente. Pero, eso, a ver, me llama la atención lo que, a lo que tú dices de, de la identidad, de, de la identidad que tienes hoy, hoy en día. Adelita, yo creo que ya lo tienes, o sea, la identidad es, naces con ella. O sea, las circunstancias de la vida nos van, nos van puliendo, nos van, nos van, el caudal de nuestro río nos va, nos va a ir llevando por donde tenemos que, que, de repente los caudales se encuentran resistencia, como en tu caso a lo mejor el bullying, como a muchos de nosotros, yo también sufrí de eso. Entonces, considero que los caudales siempre, siempre encuentran resistencia, pero somos, somos, este, o somos ríos muy pequeños o somos ríos muy grandes que logramos romper las resistencias que nos encontramos en el camino y logramos arrastrar algunas piedras tan pesadas, por más pesadas que sean, pero, pero seguimos nuestro causal, o sea, nuestro, nuestra, nuestro recorrido tiene que ser ese, ¿no? Ya está atrasado, por decirlo de alguna manera. Yo no, yo no creo en el futuro porque no lo he visto. Si creo en el pasado porque ya lo viví, pero no puedo traerlo conmigo arrastrando, ni mucho menos. Entonces, yo, así como yo te veo, considero que a lo mejor hubieran cambiado ciertos aspectos si a lo mejor las, las circunstancias hubieran sido distintas, pero tu, tu, tu ritmo hubiera sido el mismo. Pienso que hubiera sido el mismo porque, hay cosas que no se, no se hacen, o hay personas que no se hacen, hay personas que se nacen. Entonces, en, 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 lo que yo veo, lo que yo veo en ti, y desde siempre, o sea, yo, yo te llegué a ver en, 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 estas ocasiones cuando participaste en, cuando cantaste Adelita, Sí, en la plaza. En la plaza. 15 de septiembre. Que te, te, te animaste. En ese entonces, este, tu, tu pelo era de otra onda. Sí. Estaba chiquita. Sí, 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 andabas con unos audífonos, todo el tiempo te veían por la calle con unos audífonos, este, y en tu onda, ¿no? De repente con una playera de Nirvana, o con una playera de, de algún grupo de rock, o cosas así. Entonces, este, ya se veía esa, esa parte, esa parte de ahí. Este, incluso, je, te voy a contar, te voy a contar una, una cosa aquí. En, en esa ocasión en la que tú participaste, eh, estaba, estaba tú con, no sé, quizá contigo si tu primo, tu hermano, este, estaban sentados ahí en el. Y yo puse una, una canción de rock, y tú volteas, y dices, mira, oye, están esos, me están poniendo canciones de rock, ¿no? O sea, algo que, pues, aquí en Parindicuaro, en un evento público, pues, era muy raro. Pero, usted dice de, el evento, o sea, porque yo participé en un año, creo que luego al siguiente ya no, y luego al otro volví a participar. Entonces, sí. No, no, no sé, ¿usted dice del, del primero? Creo que sí. Ajá. Sí. Sí, estabas por ahí sentado. Entonces, se, se te veía, pues, de esa, esa manera, ese estilo. Entonces, este, hay cosas que puedes identificar. Y, mira, gracias a Dios, eh, dice uno, el talento. Eh, no sé por qué tengo un ojo así de, como analítico. Ajá. Me fijo en las personas, y, 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 de repente si veo el potencial, o veo, veo lo que, lo que, lo que, la que esa persona encierra, y se me hace muy interesante. Entonces, cuando, cuando ya te conozco bien, en, 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 en la cuestión de, de la actuación, a mí me dejaste así como, todas las, todas las chicas que estuvieron participando, en, en miedo, lamento y culpa, este, cómo, cómo, cómo se prestaron todas para, para poder hacer lo que se hizo. Sí, claro. ¿No? Entonces, este, yo me quedé así como, que, guau, o sea, la neta, yo dije, qué padre, hacía muchísimo tiempo, que no, que no, que no sucedía algo, en panindicuero, de esta, de esta magnitud. Porque no podemos minimizar algo, tan padre, algo tan bonito, como lo que vivimos. Y es que sí, o sea, y es extraño, o sea, de verdad, sí es muy extraño, ver, una obra de teatro, ¿no? O sea, qué bonito hubiera sido que todos los años, se presentara alguna obra, este, algún festival, ¿no? Algo de ese tipo, ¿no? Algo cultural, y creo que, o sea, está bien, por ejemplo, están los eventos del 15 de septiembre, que bien, traen artesanías, se canta, ¿no? Música, pues, de la temática, ¿no? Este, música mexicana, pues. Sí, claro. Este, pero la verdad, yo también ya tenía tiempo que no veía, ah, pues la anterior fue Frida, ¿verdad? Que también fue del profe, el maestro Alex, este, y luego fue Miedo, Lamento y Culpa. Estábamos planeándose la jinela, pero por, no sé por qué, ahí como que ya dejamos y, primero, pues, que porque lo de octubre, ¿no? Que, ah, no, pues que octubre, que la obra, que primero eso, vamos a sacar eso, y ya estuvo, y ahorita todavía no le hemos seguido con se la jinela, pero está todavía por ahí pendiente, entonces, a mí me hubiera encantado, de verdad, ver todos los años una obra de teatro, este, o sí, porque, por pequeña que sea, es. Bastante significativo, y, y nuestro pueblo necesita más de eso. Sí, claro. Necesita, eh, que los talentos se empiecen a pulir, necesita, necesita salir todo eso, que está detenido, o que está, contenido. Sí, claro. Este, por ejemplo, dime tú, eh, tú quisieras, porque se ve, se ve en ti, tú quisieras estar en otros escenarios, sí, claro. Quisieras también estar, por ejemplo, quisieras estar en, en un teatro, probablemente, claro que sí, en un escenario cantando. Sí. Entonces, todo ese tipo, todo ese tipo de situaciones, ojalá, este, Adelita, que, que, ojalá, yo de verdad, de verdad, nada me haría más, este, me haría de satisfacción, de saber que, que, una chica, como tú, sea la próxima, digo, no, no, lo que voy a decir, es simplemente, una cuestión de, no, no un punto de comparación, porque todos somos, todos tenemos una, una manera de ser, pero no sé, la próxima Andrea Echeverry, o la próxima, eh, Mon Laferte, no sé, y, y, y que seas de, de aquí de Panindícuaro, y que, el día de mañana, eh, si yo todavía sigo en este mundo, eh, tener la satisfacción de decir, yo la entrevisté, yo estuve con ella, y, y por eso, precisamente por eso, porque veo el potencial, que, que tú tienes, y que solamente hace falta, eh, pulirlo, y, proyectarlo, así es, desafortunadamente, la carrera artística, es muy celosa, sí, mucho, y, la verdad, o sea, yo siento, que no soy la única persona, por ejemplo, de aquí de Panind, que tiene, o sea, que quiere hacer, esas cosas, ¿no? Este, que tiene, esas ganas, de hacer teatro, de bailar, de cantar, de hacer un arte, y como usted dice, pues proyectarlo, ¿no? De pulir sus habilidades, yo siento que, no soy la única persona, pero, siento que, igual yo muchas veces, pues también me detuve, y creo que hasta la fecha, a veces que también me detengo, ¿no? por el, le decía yo la otra vez, le, le comenté a mi mamá, hace como un año, ya tenía yo mi guitarra eléctrica, ma, yo quiero tomar clases de guitarra, porque aprendí lo más básico, de verdad, lo más básico, acordes mayores, y una que otra escala, entonces, yo le dije, pues quiero tomar clases de guitarra, pero así bien, me dice, ¿dónde las tomas? ¿con qué? ¿hasta dónde nos vamos a ir? ¿hasta Morelia? por internet, o sea, tú dime, ¿no? entonces, si está algo complicado, aquí hablábamos de los cursos, ¿no? este, yo empecé a ir a teatro, y se quitó, o sea, ya no hubo, más taller, en casa de cultura, este, música también lo suspendieron, baile también lo suspendieron, y yo creo que, pues terminamos haciendo, pues como cada quien por nuestro lado, ¿no? este, los eventos, y los, los proyectos, entonces, pues, sí falta mucho eso, que también, las personas se interesen más, en ese tipo de cosas, ¿no? porque, como les digo, siento que hay más personas, aquí en Panning, y en otros lugares, que también quieren, dar a conocer, o sea, proyectar sus talentos, cumplirlos, pero, muchas veces, pues uno no sabe, ¿cómo? es complicado, es complicado, pero, no es difícil, nada en este mundo, es imposible, entonces, como te digo, yo, 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 yo soy muy, este, muy, muy creyente, y, porque todos tenemos una fe, tú tienes, fe en algo, a lo mejor eres católica, a lo mejor no, no lo sé, es libre, eres libre, de creer en quien tú quieras, que, que a final de cuentas, es, es este, llegamos al mismo lugar, entonces, yo siempre he tenido esa, esa, como ese llamado, pues, esa, esas ganas, esa inquietud, de hacer lo que estoy haciendo, porque me llena, me llena muchísimo, y ponerlo al servicio, ponerlo, para que te conozcan, a mí me llena de satisfacción, y ojalá, te digo, ojalá, que, que pudiera ser, que pudiéramos hacerlo, porque no va a ser lo único, que vamos a hacer Adelita, a mí, la verdad, me encantaría, este, así como tú, con las otras personas, que tienen talento, y que vean esta entrevista, y que, y que con toda la confianza del mundo, pueden decirme, oye Chema, puedes, yo tengo esto, yo puedo hacer esto, por qué no vienes y me entrevistas, yo con todo el gusto del mundo, esta, esta cámara está abierta, para todos los palindicuarenses, y, y pues ojalá, no, entonces, a mí sí me gustaría, aquí por ejemplo, eh, a mí, la canción, que, que tocaste, es el, 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 el sábado pasado, wow, a mí me, yo te lo dije ahí mismo, no, sentí, te vibre, vibraste, con, yo creo que, con varios, y mucha gente que me comentó, este, hiciste vibrar a mucha gente, entonces, eso, eso es, no tan fácil de conseguirlo, no, entonces, yo espero poder hacer más cosas contigo, no, o sea, a lo mejor, grabarte, eh, tus canciones, y que las tengas digitalizadas, eh, que a lo mejor podamos hacer un, hacer un videoclip, y poder impulsar esa parte, pues, también de ti, porque, velo desde este punto de vista, es un beneficio mutuo, tú te desarrollas en el, en el ámbito, en el ámbito, este, de, de, componer, o de hacer unas, unas rolas, etcétera, y yo sigo, es, este, entrenándome más en lo, en otro tipo de estilo, si, pues vaya, no, entonces, yo te lo digo, te lo, lo ponemos ahí a, te lo pongo ahí a consideración, aquí está tu mamá también, que nos está acompañando, este, y lo que, lo que esté me alcance, bueno, le vamos a poner, le vamos a decirte ya, Horror, Horror Black, Horror Black, Horror Black, te lo vamos a, a, a decir así, entonces, este, pues ojalá que, en un futuro podamos, estrenar un, un videoclip contigo, a mí la verdad, o sea, yo lo ofrezco con, 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 de, 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 con, con la finalidad, de, te promocionas, tú me promociono yo, es un beneficio doble, pues, no, tenemos, tenemos, tenemos un talento, cada, cada persona, este, lo tuyo es, lo que ya nos mostraste hace un momento, tus poemas, tus canciones, este, todo ese asunto, y lo mío, pues, es esto, no, es una cámara, ir a sentarme un rato allá, estar editando, y todo, esa, esa, esa parte, es la, la que a mí me gusta, entonces, eh, que sea la primera, sí, me encantaría, porque, con otros chicos, de las, de otras bandas, y, a los cuales mando un saludo enorme, a los chicos de los, a los nuevos PM, a, a los chicos de, de que estuvieron, de los, de grupo de rock, este, a fuerza inédita, que ya, parece que no sé, si, si exista o no, si sigan juntos o no, este, a todos los que han estado en el programa, eh, que, que, con los que hemos estado participando, el día de las madres, el día del padre, y que hemos, este, tenido esa intención de hacer algún videoclip, este, la invitación está ahí, pero, tú si tienes ya algo escrito, tú si ya tienes algunas canciones hechas, entonces, sería cuestión de, de plasmarlas, y, ¿qué se te ocurre? veo tu guitarra aquí a un ladito, es que, bueno, yo, ya últimamente no he practicado, ya, eh, sí, me gusta mucho la música, mucho, mucho la música, pero a veces sí me cuesta componer, por ejemplo, la, 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 la pasada, sí me tardé algo, y, pero a veces que un besatorio es como de, pero ahora qué le pongo, o sea, ¿cómo? ¿qué, qué palabras, qué, qué palabras pueden, encajar ahí, ¿no? que expresen lo que siento, entonces, sí, tengo algunas, algunas ya ni me acuerdo, porque las compongo, las dejo por ahí, ya, no las practico otra vez, pero está la reciente, este, a veces solo improviso, alguna cosa así, hay algunas que también aprendí, eh, de algunas otras bandas, pero nada más la, la intro, el, ahí el, un riff pequeño, y ya, ahí se queda, este, pero no sé. No, no, pero eres muy curiosa, porque dices, este, me tardé un montón, como dos, tres horas, cinco horas, ¿no? Es que para mí, yo dije, ay, no, se debe tardar como unos dos días, tres días, una cosa así, ah, como, como cinco horas, cinco, cuatro, cinco horas, y que, órale. Es que para mí, eso es mucho, o sea, hay veces, la canción de Días de Muertos, la que tocamos en el evento, correcto, fue, la hicimos así, o sea, fue antes, fue antes, ese mismo día, un par de horas antes, le digo a mamá, ayúdame, porque no sé qué voy a tocar, me puse a componer como dos días antes, y nomás no salía, nomás, no salía, y no salía, y ya dije, no, 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 ya algo que sale, y ese mismo día, pero le digo, mamá, es que ayúdame, porque no sé qué voy a tocar, no tengo la letra, y ella se puso a componer una parte, ¿no? y le voy yo diciendo, ¿sabes qué? vamos a ponerle esto aquí, y si le ponemos esto aquí, y pues nos pusimos, y así rápido, o sea, con tu mamá, o sea, te pones ahí con tu mamá, ayúdame con esto, ayúdame con otro, pues algunas cosas, sí, la mayoría de las canciones que he escrito, pues sí, las he escrito yo solita, pero ella, pues me ayudó con esas, y le dije, ¿sabes qué? ayúdame, porque no voy a terminar, y así, me decía, te ayudo, no, yo puedo, te ayudo, no, yo puedo, y al final sí, no sé qué si ayúdame. ¿Ustedes tienen familia que haya cruzado con Coyote al otro lado? Sí. Muchas personas llegan a perderse en el camino, muchas personas, creo que la familia que se queda aquí en México, pues cree que se olvida de uno, ¿no? Cuando en realidad no, en realidad, ahí se queda. Entonces, esta fue dedicada a todas esas personas, que simplemente trataron de darnos, un mejor estado económico, más sin embargo, pues no, no lo lograron desgraciadamente. Mis hijos y mi morena, mi madre llora por mí, creen que los he olvidado, cuando en realidad morí, quise cruzar a otra patria, para darles lo mejor. En medio del camino, mi vida se terminó, mi vida se terminó, yo te ruego mexicano, que cuando pongas tu altar, dejes un lugar vacío, dejes un lugar vacío, donde pueda reposar, una flor, y una vela, para los que como yo, morimos, morimos en el intento, de darles algo mejor. Y hoy voy a brindar por ti, mexicano, que aunque mueras, aunque la muerte te espere, tú no bajas la cabeza, que hoy se oigan esos mariachis, que encienan todas las velas, morirán el mole de ofrenda, para los que ya no están. Yo te ruego mexicano, que cuando pongas tu altar, dejes un lugar vacío, donde pueda reposar. Gracias. ¡Bravo! Esa sí, esa sí la terminamos, como así, una hora, más o menos. Ok. Y ya pues nada más fue ponerle música, el ritmo, como la iba a terminar. Ajá. Y soldarla, y dejarla ahí, luego se vuelve a dañar, como en las tres, cuatro veces que la uso, me toca volver a pegarla, y así, pero... O sea, ya es un, esa guitarra, ya es un dolor de cabeza para ti. Sí, algo, un poco sí, porque la agarro, y tengo que estar ahí, moviéndole a los cables, moviéndole la entrada, porque si no, no agarra, tengo que, por ejemplo, ponerle el cable en cierta posición, apoyarlo en algo, y pues ya es un problema, porque los cables, pues se dañan, haciéndoles eso, entonces sí, es un problema. Esa guitarra eléctrica, sí. Bueno, esperemos que, esperemos que se pueda, este, no sé, si, se pueda sustituir toda la pieza, o, no sé, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer ahí, este, con esa cuestión, pero viene, a ver, viene de, es que no sé, no sé qué tocarle, solo que, pues, puedes, yo creo, la, la canción esta, que, que, que cantaste es el, 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 el sábado, podría, podría venir bien, bien, se escuchó muy bien, pero yo creo que ahorita, está ya un poquito más, como más personalizado el asunto, no hay tanto ruido ambiente, y todo el asunto, entonces pues, adelante. Claro. Hoy recordé, varias de las fotos que tomamos, cuando te doy, yo hablé, y recordé, todas esas sonrisas, que sacaste ver, la botella vacía, y quejarte otra vez, y al decir, que no habría amigos en los cuales se pudiera confiar, se pudiera creer. Hoy, hoy, quiero agradecerte, por las veces, que me viste crecer, que me viste aprender, aunque, se supone, que es lo que haces, quedarte y ver, a tus hijos crecer. hoy, hoy encontré, varias de las fotos, que tomamos, todo iba bien, y recordé, todas esas sonrisas, que decaste ver, la botella vacía, y quejarte otra vez, y al decir, que no habría amigos en los cuales se pudiera confiar, se pudiera creer, no volveremos, a cruzarnos las caras, hasta el siguiente tren, la decisión está tomada, y bien que las heridas del tiempo, tendrán que sanar, para trascender, hacia eternidad, no volveremos, a toparnos las caras, hasta el siguiente tren, la decisión está tomada, la decisión está tomada, en el que las heridas del tiempo, tendrán que sanar, para trascender, va a ser eternidad, va a ser eternidad, va a ser eternidad, va a ser eternidad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Olvíde la letra. En un pedacito. Pues es parte, es parte, en el momento la traías fresca, cuando fuiste al evento, estaba fresca, curiosamente, la escribes, o simplemente la pones en la cabeza, cómo está la onda? Ah, sí, la voy escribiendo, sí, o sea, me pongo a tocar, digamos, centro, le decía algo de las emociones, y es un poco difícil escribir, cuando se te juntan varias emociones, cuando estás enojado, estás molesto, o estás triste, estás melancólico, o sea, es un poco difícil centrarlo, pero generalmente, pues, si es ese sentimiento, y se centra en el tema, de qué lo vas a hacer, por ejemplo, digo, ¿hazas qué? ¿me decepcionaron? Ah, pues, voy a escribir sobre decepción, me pongo a tocar más o menos, los, bueno, sí, encontrar, los acordes adecuados, el ritmo, el ritmo que me guste, este, y empiezo a cantar, digamos, a veces sí me evito toda la canción, repito lo que puedo, ya, y, termino, y, escribo las, las, frases, las ideas que más me gustaron, y voy a escribir, y de ahí, pues, empiezo a, a escribir, pues, la letra, ¿no? Hay veces que sigo tocando, y la repito, y le cambio cosas, y pues, ya de ahí. Pero de todas esas emociones, es donde sale la inspiración, ¿no? ¿Mande? De todas esas emociones, o sea, del, por ejemplo, del enojo, de la alegría, de la decepción, de todo ese tipo de, de, de emociones que, que cruzamos al, este, diariamente, es donde sale tu inspiración, ¿no? O sea, de ahí, a lo mejor, cuando estás, no quiere decir que, cuando tú compones, estás muy alegre, o a lo mejor, estás también, melancólica, estás muy frustrada. Sí, además, este, eh, a veces, sí, digamos, estoy molesta, y escribo algo, y se puede interpretar, como que estoy feliz. Entonces, también depende, pues, mucho de la persona que, pues, es, es precisamente, así es el arte, ¿no? que para mí, significa algo, y plasmo algo, y para otras personas, puede ser completamente diferente. Pero sí, hay veces que escribes, y puedes estar tranquilo, y demás, pero plasmar, pues, un sentimiento bastante fuerte. Aunque, a mí, personal, me es más fácil escribir, cuando tengo un sentimiento, cuando el sentimiento es muy fuerte, o cuando me acaban de hacer enojar, cuando estoy muy, muy feliz, algo así. Ok. Pero, mira, algo también que, que no podía dejar pasar la oportunidad de mencionarlo, es, es, por ejemplo, la, la, la valentía, eh, a una chica de tu edad, que, lo que dijiste, lo que dijiste ese día, eh, lo que estábamos haciendo alusión al día del padre, ¿no? y lo que tú, lo, el mensaje que tú, que tú lanzaste, eh, para alguien tan importante en la vida de todo ser humano, como es la mamá, como es tu papá, este, a veces, pues, la figura materna es la que más prevalece, la que más tenemos arraigada. Pero, el papá también juega un rol bastante, bastante importante. Claro. Y, desafortunadamente, pues, a veces, somos los que más, defraudamos, tal vez. Y, eso que tú dijiste, eh, a mí sí me, fue lo que, aparte de la letra de la, de tu canción, eh, como la abriste tú, la canción que dijiste, sabes qué, donde quiera que estés, si la escuchas bien, si no la escuchas tan bien, no hay remordimientos, no hay nada, no hay, o sea, como que esa parte, no hay rencores, no, todo bien. Tú soltaste todo eso, o sea, lo, no estás tú, enganchada con nada de eso. Pues, no, es que hace un tiempo, tuve pues problemas con mi papá, y, pues siempre, siempre fue muy, así de, paso ahorita, te doy dinero, y me voy, y me voy un mes, pues, regreso, y, y quiero que me des cuentas de lo que te lo gastaste, y ya, o sea, era muy así, ¿no? Entonces, este, luego peleamos por lo mismo, de que, pues por ahí tuvimos pues problemas, y sí estaba muy enojada, el instante que, no quiero volver a verte, no quiero que te pares por la casa, no, no quiero, y estaba muy enojada, pero pues, eh, que, al final de cuentas, pues creo que es mi papá, ¿no? Y, después de todo, siento que sí hizo como cierto esfuerzo por estar ahí, ah, hablábamos de la familia, ¿no? Yo le dije una vez a un amigo, le dije, pues es que, después de todo, solo te queda pues entender a las personas, las personas tenemos una forma de ser, y no puedes cambiarla, solo te queda entender pues que es su forma de ser, y, aprender a tratar a esa persona así como es, ¿no? Entonces, eh, sí estaba muy molesta, pero pues mi papá, a lo mejor así es nada más, ¿no? Y, hizo, a lo mejor sí hizo su esfuerzo y le agradezco, ¿no? Todas esas veces que estuvo conmigo, eh, que pasó, ¿no? ratos conmigo, eh, pero, o sea, bien, ¿no? Eh, y lo demás pues, está bien, o sea, simplemente pues ya no, no, no le guardo rencor por eso, ¿no? Está bien, no, no fue así, pues ni modo, y, ya. No, 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 bien, bien, ya, simplemente era una, así este, no, no profundizar tanto en el, en el asunto, este, pues bueno, Adelita, este, agradecerte, agradecerte, agradecerte mucho, este, que nos hayas, eh, recibido aquí en tu casa, tu mamá, también, agradezco muchísimo, este, este, por lo regular, eh, mis entrevistas, eh, son, eh, por ejemplo, eh, basadas en, en la gente que tiene algún comercio, eh, alguna tradición, de nuestro perindicuar, y todo esto, pero también, me, me interesaba mucho, esta, este, esta temática, porque, como te comentaba yo, en, 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 el día de la, el día del evento, me interesaba mucho conocer, conocer la historia de, de Adelita, este, porque, sé, lo que puede resignificar para más personas, que, eh, probablemente siguen todavía en la oscuridad, y que no atreven a salirse a la luz, y, y, ya sea de aquí en Panindícuaro, o donde quiera que nos vean, este, que, pues seas, seas una parte, para, para poder impulsar, pues eso, no, que, que, entendamos que los ríos, siempre tienen su cauce, y, no, logran siempre, logran siempre, llegar a su, a su destino, no, entonces, este, yo, la verdad, te, te veo, te veo, tú, ¿dónde te ves, dentro de los próximos años? ¿Dónde me veo? bueno, eh, yo creo que mis planes, siempre fueron, no, no me voy a quedar aquí, no me voy a quedar aquí, me voy a ir, ya sea a Morelia, o, a otro estado, eh, quererme, bueno, un amigo me dice, que, me dijo, en una ocasión, que podía irme a Monterrey, a estudiar en la Facultad de Artes, y, pues, qué mejor, aquí en Morelia, pues, también podría estudiar, algún arte, ¿no? Exacto. Este, pero, o sea, no, no quiero quedarme aquí, sí, porque, a lo mejor, sí, estos años, seguirle, por ejemplo, con los proyectos del profe Alex, que, tenemos planeados, pues, así, como el de Celajinela, este, pero, pues, irme a estudiar, ese tipo de cosas, a otros lugares, a lo mejor, ya, en una banda, haciendo, a lo mejor, en un teatro, ¿no? Pero, pues, la verdad, no lo sé, el futuro es muy incierto. Claro. Pero, me gustaría mucho, este, ya, en unos años, estar, allá, en, no sé, como le digo, en un teatro, en una banda, tocando, ya, acá, en una forma más profesional. ¿Qué te llamó más la atención? O sea, para ti, cuál, que, que, en el que tú te sientes, como pez en el agua. El teatro. Sí. Bienvenidos sean, a esta, mi casa. Habitantes, víctimas, visitantes. Ustedes elegirán, el término que más les agrade. Les pido la más cordial disculpa, por no recibirles, hasta la puerta del jardín. Espero comprendan, que no tengo, permitido salir, de esta casa. Pero, pasen, pónganse cómodos, gustan, un poco, de sangre fresca, para beber. Desde que poseo, uso de razón, mi madre, mi madre siempre, me advirtió, de los peligros, de este mundo. En especial, los de salir, de noche al bosque. Y siempre le hice caso. Siempre llegaba, antes del anochecer. Pero pronto eso cambió. Entró como angustiada, como preocupada. Dijo, caperucita, tu madre se ha puesto realmente enferma, porque no le llevas un poco de pan, queso, sopa, y vino. Tal vez con eso se sienta mejor, ¿no lo crees? Y claro, acepté. Me puse de pie, me puse mi caperosa roja, me arreglé el cabello, mi hermoso cabello, y me dispuse a salir. Antes de salir de casa, mi madre me dijo, toma el tercer camino a la derecha, vas a llegar más pronto. Y acepté. Y empecé a caminar, y caminé, y caminé, y seguí caminando. Tomé la desviación, pero yo sabía que algo estaba mal. ¿Iran pasos? ¿Que me seguían? Seguí caminando, la luz del sol era cada vez más débil. Y yo aún no llegaba a casa de la abuela. Estaba cansada, y tenía hambre, y tenía frío. La abuela no se molestaría, ¿verdad? Si tomaba un poco de pan, o quizás un trozo de queso, o una cucharada de sopa, o quizás un trago de vino. no se molestaría, ¿verdad? ¿Verdad? Metí una de mis manos a la cesta. El sabor del queso me picaba en la boca. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Era algo... ¿Áspero? ¡Algo sólido! ¡Era una roca! ¡Era una maldita roca! ¡Sólo había rocas en esa jodida cesta! ¡Sólo rocas! Cuando de repente... algo me impactó... tan fuerte, tan deliciosamente... ¡Era una sinfonía! ¡Mis huesos crujían uno tras otro! ¡Mi sangre quedó suspendida como una masa rojiza! ¡Como una granizada que amenazaba con cubrir el camino! ¡Estaba fragmentada! ¡Abrí mis ojos que quedaron colgando de una rama! ¡Y allí estaban mis brazos! ¡Frente a mí! ¡Mi cabeza! ¡Mi patética cabeza había sido aplastada en una roca! ¡Mis piernas habían caído sobre una zanja de tierra mojada! ¡Y mi corazón latiente yacía bajo unas flores ya marchitas! Me encanta la música, me fascina la música y quiero estudiar música, pero el teatro... me sentí tan, tan a gusto... Fíjese que el teatro no era algo que me llamara mucho la atención. O sea, yo empecé con música y era lo que ahí más como que predominaba, ¿no? La música. Pero luego dije, bueno, porque no veo a ver qué onda con el teatro, ¿no? Con la actuación. Exacto. Y me encantó. Muchísimo. Porque ahí puede ser... Pues lo que tú quieras, ¿no? O sea, puede ser desde un comerciante, una pequeña niña, un niño, este... un... No lo sé, puedes estar aquí, puedes estar en el futuro allá donde los carros vuelan, ¿no? Como en volver al futuro. Este, puedes estar en el pasado, entre espadas, entre fogatas, entre... o sea... Miles de escenarios. Sí, 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 muchísimo. Miles de épocas. Sí. Y puedes sacar todo lo que traes. Era lo que me decía mi profeta. La ventaja del teatro es que le puedes poner toda la emoción que traes. Si te hicieron enojar, ok, suéltalo aquí. Suéltalo aquí, céntralo en las emociones del personaje. Y efectivamente sí, es muy liberador, es muy satisfactorio y a mí me encantó muchísimo, de verdad que sí. Mucho, mucho, mucho. Qué patético. Pobre niña, tu madre te mandó a morir al bosque. ¡No puedo cortarte el cuello ella misma! Qué lástima. Por eso te ofrezco un trato. Yo te doy un techo. Te doy un cuerpo. Te doy... Vida. Si a cambio tú me traes almas. ¿Almas? Sí. Almas. ¡Almas patéticas! Almas sumidas en su desgracia. Humanos sin propósito con uno muy grande. ¡Humanos con las manos manchadas de sangre! ¡Humanos patéticos! ¡Humanos patéticos! ¡Humanos que mi propio nombre reclama! ¡Y aquí están! ¡Humanos patéticos! ¡Humanos patéticos! No, no. ¡Humanos patéticos! un instrumento, con el instrumento si es de, no, este, me voy a equivocar, este acorde, este, mis dedos, algo así, pero cantando me siento como más, un poco más libre, más, más a gusto, pero el teatro, el teatro sí es como de, wow. Perfecto. Bien dibujo. También, también, también dibujas, también dentro de todo lo que haces, también dibujas, este, ¿quién está contigo ahora? Ah, mi, mi mamá, mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Adela, Adela Mbris. ¿Cómo está señora? Bien, muchas gracias, y pues gracias por invitarme a su programa. No, pues al contrario, gracias por, por aceptarme, este, aquí en su, en su casa, por permitirme, pues, que les robara un poquito de su tiempo para conocer la historia de Water Black. Ah, mbrá, son bienvenidos. Este, y pues agradecerle señora por, por, lo que, lo que ha hecho con, con Adelita. Bueno, pues, más que todo, yo pienso que eso lo trae ella desde chiquita, porque estaba muy chiquita, y tenía una voz que a veces yo estaba trabajando, yo trabajaba a dos cuadras de aquí, y había veces que empezaba a oír que lloraba, y decía, ay, mi niña se despertó. Me venía y sí, pues ya estaba, ya estaba despierta, porque empezaba a gritarle, mamá, mamá, o sea, pues el instinto que también a veces siente que los niños les, eh. No, de hecho, los vecinos se quejaban, era como de, ¿por qué la niña de enfrente grita tanto? Y varias veces me lo llegaron a decir las niñas del frente, es que yo no entiendo por qué llorabas tanto, o sea. Es que gritaba muy fuerte. Sí, sí, sí. Y luego ya estaba bien chiquita cuando comenzó a ir al taller de música, empezó a cantar, pero luego como hacía mucho frío, hacía mucho frío, pues dejó de ir, hasta que ya, después del concurso que participó en ocasión, ya siguió asistiendo. Qué bueno, qué bueno, y este, ¿cómo se siente usted? ¿Alguna vez le ha dicho lo que siente por su hija, que se siente orgullosa, se siente... Claro que sí, claro que sí, pues que yo la quiero mucho, y pues que sí me da un gran orgullo y quisiera poderle ayudar más, pero a veces las circunstancias hacen que sea difícil, porque para comenzar en la comunidad, pues no hay muchas oportunidades. Entonces lo más que puede hacerse es, pues, bajar videos de internet, practicar, buscar la forma, pues, de avanzar, pero es complicado. Eso va a llevar tiempecito a que se pueda, a que pueda ser, pues, a estudiar poquito, y que se pueda trasladar a un lugar donde pueda practicar más. Pero, pues, yo digo que si es algo que ya atrae, no importa los obstáculos que tenga, lo va a lograr. Correcto. Entonces, algo también que yo me he topado, he encontrado, es el, por ejemplo, no todo está, no todo está, este, no toda la gente es igual. Las oportunidades, como usted dice, son a lo mejor muy, muy limitadas, pero yo sí creo mucho en la gente, siempre he creído que de una u otra manera, este, podemos echarnos la mano unos a los otros, ¿no? Sí, claro. Y siempre debemos, siempre debemos de pensar de, de esa manera, y como yo le comentaba hace un momentito, que usted nos ha acompañado durante la entrevista, este, que ojalá que esta entrevista sea una catapulta, que un escalón más, que, que, que Jorge Black D, hacia, hacia, hacia otro lado, que alguien más la, la vea, que alguien, y que, y sobre todo que, que, que se encuentren los, los caminos correctos para, para que ella, pues, siga desarrollándose, pues, en lo que le gusta. Sí, claro. Porque talento, talento lo tiene, sí, talento lo, lo tiene, y, pues, es, 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 es nada más de constancia, 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 este, y muchas, muchas ganas de, de hacer las cosas. Sí, pues, yo creo que sí, le gusta mucho la música, le gusta mucho asistir al teatro, que, pues, aquí no ha habido oportunidad de que asista para que ella misma esté presenciándolo. En ocasión hubo un, hubo un grupo que pasó aquí al, al pueblo, y la llevé a que mirara una obra de teatro, pero, yo pienso que quizás ni siquiera se acuerda, por los años que hace, pero a ella le ha gustado mucho, le gusta lo que es actuar, cantar. Creo que era, o sea, iban al Festival Cervantino, creo, pero igual, era una obra de, no recuerdo muy bien, pero tenía que ver con la historia mexicana, no sé, 1800, 1900, pero muy, muy vago, muy vago, pero sí, desde chiquita me ha gustado, pues, ese tipo de cosas. Sí, este, a mí me tocó ver cuando vino Martina y los hombres pájaro, me acuerdo. ¿Verdad que ya fue? ¿Martina y los hombres pájaro? No, fue, sí, pero Martina y los hombres pájaro, eso sí me acuerdo un poquito más, pero sí, fue hace, ¿qué, unos siete años? Más o menos. Más o menos. Sí, Martina y los hombres pájaro, muy buena, muy buena obra. Sí, claro. Incluso la tengo grabada. Ay, el mensaje que transmití, hacía llorar. ¿Es correcto? Sí. Es correcto, sí, este, mírate, mírate nada más que se puso justamente ahí en la plaza Lázaro Cárdenas. Sí, sí, ahí estuvo. Ahí estuvo este, este, teatro, ¿cómo le llaman? Teatro, no recuerdo, pero, pero, ahí, fui a ver Martina y los hombres pájaro, y la primera vez que la vi me impactó muchísimo. Sí, 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 nosotros bajamos a algo, no recuerdo si bajamos a comprar pan o algo, entonces miramos que estaba la carpa ahí en la plaza y que estaban anunciando que, porque, que iba a haber una obra de teatro, y, pues, ¿qué será de ese, qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, qué es el teatro? Le digo, ah, es que salen ahí, actúan como si fueran otras personas, o le digo, o a lo mejor son de estos, como los programas que había antes que venían. No, yo creía que era un, ¿cómo se llama? Esto de astronomía. Ah, un planetario. Sí, un planetario, y luego fuimos, no, pues, que ya era que traían, este, que una obra de teatro, y creo que ya se iban a acabar las entradas, y, o sea, nada más llegamos y luego, vamos a ver qué hay, ¿no? Y sí, entramos, eran de las últimas, para ese día, no me acuerdo, o si ya era el último día, no me acuerdo, pero estuvimos ahí, casi de pura suerte. Sí, porque ya en lugar de ir a comprar el pan, nos quedamos, porque dijeron que estaba la fila, y que ya eran los últimos boletos, y, pues, no te muevas de aquí, vamos a ver si alcanzamos a entrar. No, ya fue una suerte. Sí, 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 estuvo, estuvo muy padre. Entonces, yo tuve la oportunidad de entrevistar también a los personajes, este, a mí me encantó la, este, quien hacía el papel de Martina. Sí. Este, la chica que se encuentra, este, con, se va encontrando con una chica en diferentes circunstancias, porque va buscando a su papá. Sí. Este, excelente, excelente la obra, a ver si se las, se las pongo, se las va a poner Martina y los hombres pájaros, ahí en una de las transmisiones, para que disfruten del teatro, este, muy buen teatro que se llegó a hacer, que vino aquí a Panindicuaro, muy, muy buen teatro. Bueno, pues, señora, algún mensaje que quiera usted darle a nuestros panindicuarenses, a la gente, algo que usted quiera. Lo mismo, lo mismo, pues, que yo siempre digo, que si tienen sueños, no los dejen ahí dormidos, porque soñar y no luchar por ello, pues, es, no sirve de nada, es tiempo perdido. Hacer planes y no luchar por ello, es lo mismo. Entonces, si tienen una meta, que la sigan, que practiquen, que estudien, que salgan adelante, que un día con orgullo se puede decir que de Panindicuarens salieron talentos o que salieron profesionales de algo. Entonces, pues, es prácticamente eso. A mi hija, pues, lo mismo, que siga luchando por sus metas, por sus sueños, por sus ilusiones y que lo que se pueda hay que apoyarla. Yo en lo que puedo la apoyo, tomando en cuenta que, pues, yo la tengo a ella y a mi, entonces, lo poco que se va pudiendo hay que sacarla adelante. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí. Adelita. Horror Black. Horror Black. Pues, lo mismo, que, así como dice usted, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. No dejes tus sueños ahí, simplemente soñar y ya. Lucha por ello, porque sí se puede. No es fácil, no es sencillo, ¿no? Pero sí se puede. Y es muy satisfactorio, este, ver que todo por lo que has trabajado, pues, está dando frutos, ¿no? Sí, 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 claro. Pues eso, que no tengan miedo de pulir, de sacar lo que tienen, de practicar, ¿no? Por ejemplo, esto, el teatro, la música, que está bien. Y, pues, eso, que sigan luchando, ¿no? Por lo que quieren, por lo que sueñan. Nunca es tarde para hacerlo, para actuar. Siempre y cuando, pues, como usted dice, ¿no? La constancia. Sí, eso es súper importante, tener, tener la constancia de siempre empujar, empujar y hacer siempre las cosas hacia adelante, ¿no? Siempre, siempre dados hacia adelante y empujados hacia adelante, si podemos lograr todo lo que nos propongamos y todo lo que queramos. Pues, una vez más, les agradezco, les agradezco enormemente esta charla tan amena que se hizo muy cortita, espero no haberles aburrido. No, para que no, para que no. Al contrario, gracias a usted. Sí, y pues, bueno, aquí, pues, estamos, esperemos y que tenga boca de profeta y que estemos en el nacimiento de una estrella que se llama Horror Black. Porque esto es un día, un parindicuarense. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.